La excelencia no es un camino en sí misma sino una forma de caminar. Una vez adoptada como estilo de vida debe practicarse en todos los escenarios de la vida. Esto lo escribió el doctor Luis Aníbal López. Si la excelencia no es un camino en sí misma sino una forma de caminar, ¿cuál es el camino por el que transita? Y si es un estilo de vida ¿cuáles son los patrones? Pablo escribió Ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La excelencia camina sobre la senda del amor. Nos identificamos con aquello que amamos, ponemos especial atención en aquello que más nos gusta. Renunciamos a cualquier coste de oportunidad con tal de que se cumpla aquello por lo que estamos luchando. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El éxito de nuestra comunicación es el fruto de una resolución que se convierte en hábito. El hábito de amar en cualquier circunstancia, entendiendo el amor como el sendero de la vida y sus cualidades como la hoja de ruta. Se trata de un estilo de vida que produce como resultado la excelencia en todo lo que hagamos. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.